sanando vida porque salud es vida hola mi gente bella bienvenidos una vez más a mi canal a tu canal sanando vidas hoy vamos a preparar un poderosísimo remedio casero para combatir la sinusitis con tan solos dos ingredientes primeramente vamos a ver qué es la sinusitis las consecuencias sus síntomas y cómo combatirla antes de comenzar suscríbete a mi canal dale like y comparte con tus amigos y familiares la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales que puede ser causada por un hongo una bacteria o un virus o bien está causada por una alergia los senos paranasales son pequeños huecos llenos de aire se dividen en senos frontales están en la parte frontal del cráneo es decir en la frente senos estimoidales se sitúan en los laterales de la nariz y senos macilares localizados en las mejillas en situaciones normales el aire pasa a través de los senos paranasales sin problema sin embargo las personas que padecen sinusitis tienen bloqueados estos espacios y sufren molestias y dificultades a la hora de respirar la sinusitis puede ser aguda o crónica las causas las principales causas que provocan la segregación de moco y el entaponamiento de los senos paranasales son los cilios o vellos que se sitúan en la interior de las aberturas paranasales no logran sacar el moco debido a alguna infección tener el tabique desviado o la presencia de pólipos nasales las alergias y resfriados provocan una secreción excesiva de moco otras causas son padecer de fibrosis quística sufrir de rinitis alérgica tener alguna enfermedad que dificulte la función de los cilios o vellos paranasales el tabaquismo la persona que fuma tener un sistema inmunológico débil como el vih cáncer o tratamiento como la quimioterapia los ingredientes que vamos a usar para este remedio casero son la higuereta higuerilla higuera ricino o castor hoyo en inglés el aceite de higuereta también conocido como de castor hoy y de adicino es un derivado de la semilla de la planta de la higuera ha sido usado por nuestras abuelas por décadas como una santa y suavizante para la piel debido a sus propiedades antibacterianas y antifungicidas este aceite es muy eficaz para combatir la sinusitis ahora vamos a preparar este remedio casero para combatir la sinusitis vamos a estar utilizando que el castor hoyos aquí lo tienen un goterito porque lo voy a usar ahorita le explicaré cómo usarlo este es el castor hoyo o la higuereta higuereta o castor hoyo en inglés aquí tenemos un guineo o un banano alguna gente le llama plata vamos a usar solamente la cáscara de este guineo vamos a usar la cáscara esta cáscara la vamos a poner en la estufa acá a tibiar la tibiamos la pongo en la estufa a tibiar ya tengo el sartén puesto la pongo en el sartén para que se tibie un poco no tiene que estar muy caliente solamente que tú puedas aguantar el calientico en la frente los síntomas de la sinusitis son dolor de dolor y presión detrás de los ojos y en la zona masilofacial secreción y congestión nasal pérdida del sentido del olfato fatiga y sensación de malestar general dolor de cabeza fiebre dolor de garganta y boteo entre la nariz y la farina todos que tiende a empeorar por las noches aquí tenemos la cáscara del banano tibia calentando la un poco lo más caliente que la pueda soportar sin que te vayas a quemar tiene que tener tiene que chequear la que no esté muy caliente que no para que no vaya a quemarte ahora una vez ya calentada aplicamos el aceite por toda la cáscara la untamos bien la untamos bien está calientita yo siento el caliente que tiene lo más caliente que la pueda soportar sin que llegue a quemarte claro está ya que en nuestra cáscara untada del aceite de higureta ponemos la cáscara así que le cubra toda la frente y se puede poner la mano encima para para presionar lo para que sienta el caliente que va a ir votando la cáscara de guineo va a absorber todo ese resfriado esa infección que tiene guardada ahí por años asimismo vamos a aplicarle y vamos a tener un par de gotitas en cada lado de la nariz previamente tibia citó aplica tres gotitas en cada lado de la nariz en cada lado tres gotas esto lo vas a hacer todas las noches y te queda en esa posición así como ya está inclinada hacia arriba para que no salga del aceite y penetre profundamente en lo más y lo facial y en la y en la parte frontal donde se esconden todos esos mocos y la cáscara cuando sienta que ya no cuando no sienta el que está caliente la puede tibial de nuevo mira cómo cómo se va poniendo la frente no mire para arriba más ahí está y está tibiecita todavía se siente tibia o sea que le ponen la mano ahí depresiones y en cuestiones de días en dos o tres días va a comenzar a comenzar a votar a eliminar esa secreción ese moco amarillo amarillo oscuro como medio verdoso y pestilente porque lleve bastante lleve muchísimo porque es una infección pero cuando tú veas que eso comienza a salir no pares de usarlo siga usándolo hasta que salga el último poquito que le quiere si te gustó mi vídeo suscríbete a mi canal dale like y comparte con tus amigos de las redes sociales recuerda que salud es vida bendiciones